A ti no quiero decirte mentirosa ni coqueta ni impulsera A ti no quiero decirte mentirosa ni coqueta ni impulsera Pues no me interesa herirte de la misma que antes lo hiciera Pues no me interesa herirte de la misma que antes lo hiciera ¡Uy! ¿Y qué cumbia? La cumbia del amor A ti no quiero decirte mentirosa ni coqueta ni impulsera A ti no quiero decirte mentirosa ni coqueta ni impulsera Pues no me interesa herirte de la misma que antes lo hiciera Pues no me interesa herirte de la misma que antes lo hiciera Evolución Latina Me encanta Tú misma tendrás tu castigo porque así como eres no tendrás amigos Yo solo cuido mi camino y sabré bien que siempre encontraré un cariño Tú misma tendrás tu castigo porque así como eres no tendrás amigos Yo solo cuido mi camino y sabré bien que siempre encontraré un cariño Besamiento Engañate más Triste vida anda que llevarás Ríe y cree que no pagarás Más el último ríe mejor Besamiento Engañate más Triste vida anda que llevarás Ríe y cree que no pagarás Más el último ríe mejor Y arriba a la palma mi gente Con evolución Latina Con la cumbia del amor Besamiento Besamiento Engañate más Triste vida anda que llevarás Ríe y cree que no pagarás Más el último ríe mejor Besamiento Engañate más Triste vida anda que llevarás Ríe y cree que no pagarás Más el último ríe mejor Qué bonito Desde Puerto Amor Evolución Latina Más el último ríe mejor Sentimiento Sentimiento para ti Villano tiene un millón de escarchas Que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón De conocimientos Y te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte Como un señor Dale mi vida Demensa dicha De tu presencia Para ofrecerte Noches divinas Con mi experiencia Pues de sobra valor Y te confieso ahora Que sabré ser de ti La gran señora Sé 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 Que junto a mí Eres muy joven Sé Que en realidad Yo soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te puedo amar Solo te puedo amar Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo La ley sincera Y así por siempre Serás mi amante Mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y aquí conmigo Ni amor ni nada Te faltará Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo Ni amor ni nada Te faltará Con todo cariño Para estos grandes músicos De Puerto Món Carlos del Río Coco Reyes Y el gran Dieguito Sé Que junto a mí Eres muy joven Sé Que en realidad Yo soy más viejo Pero te puedo amar Pero te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te puedo amar Cuando tú quieras Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido Que seas conmigo Leal y sincera Y así por siempre Serás mi amante Mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo Ni amor ni nada Te faltará Solo tienes que ser Una buena mujer Y así conmigo Ni amor ni nada Te faltará Y para todas las chicas Sexy Evolución Latina La cumbia del amor Te llaman chica sexy Si te anda coqueteando Le gusta que la mire Cuando viene llegando Ay te llaman chica sexy Todos nos forman ruedas Y batiendo palmas Cuando ella se menea Chica sexy No, no te menea Por ti 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 Chica sexy Ya logramos Porque andas coqueteando Cuando mueves tu cintura Como al baile Es la locura Chica sexy No, no te menea Por ti Chica sexy No, no te menea Para allá Chica sexy No, no te menea Por ti Chica sexy No, no te menea Para allá Sí Chica sexy Te llaman chica sexy Te llaman chica sexy Porque andas coqueteando Cuando mueves tu cintura Cuando mueves tu cintura Todo el baile Es la locura Chica sexy No, no te menea Por ti Chica sexy No, no te menea Para allá Chica sexy Chica sexy No, no te menea Por ti Chica sexy No, no te menea Para allá Chica sexy